si mírame a mí mírame como estás bien o no quería decirte que la historia está quedando una chimba tienes que venir a la historia así que voy a darte por aquí abajo en la descripción el enlace del vídeo para que en los comentarios vayas y veas el último comentario y debajo de ese comentario escribas la continuación de esta historia porque la verdad está quedando una chimba y te voy a contar cómo vamos la gente que está contando esta historia está loca tiene una cabeza que les vuela la mente así que vamos a organizar los comentarios como ordenar por comentarios ahí lo tenemos y vamos a empezar a leer aquí vamos con la historia yo estaba en mi casa durmiendo escuchando slipknot de repente el fantasma de jay jordison baterista slipknot salió y tocamos la batería como loco y después de un portal salió toda la banda de slipknot tocamos canciones como locos hoy vamos con la siguiente parte me di cuenta de que todo era un sueño no había ningún fantasma slipknot que pena pero algo se mostró ante mí y realmente no era un sueño me pellizqué la cara para poder despertarme pero aquello era tan real tal como sorprendente un portal se abrió ante mí y en este caso apareció otro yo y me quedé patidifuso ese otro yo me dio que fuese con él ya que una guerra multiversal estaba en camino y yo era el origen de aquella guerra siguiente ese portal me llevó hacia un lugar en el cual no había luz había demasiado frío en eso sentí algo pegajoso que tocaba mis zapatos mi otro yo encendió un cerillo en lo que veo era el pepe y mi compa el sech y luego salió el picho y me desperté estaba cuando desperté estaba ahí el gato con tres colas y cinco ojos entonces decidí adoptarlo ahora es parte de mi familia que locura tranquilo y con un sueño pensando que dormiría todo el día sonó la alarma de mi teléfono tenía que trabajar la paqué y dije bueno cinco minutos más hay tiempo de pronto mi sueño recuerdo que tenía que trabajar me despierto rápidamente efectivamente se hizo tarde salte de la cama agarre un calcetín con un orificio me di una ducha y compré una dona a un extraño hippie que venía en el camino esa dona estaba tan alucinante que me hizo ver miles de cosas e incluso sentía que podía oír el subconsciente de otras personas de un cerrar de ojos estaba en una fiesta con unos amigos y ellos estaban tomando unas bebidas que emitían fuego madre mía la fiesta estaba súper divertida ya habían pasado cuatro horas y tenía un poco de sueño decidí irme de allí cuando de repente escuché un ruido fuerte en la parte de atrás cuando me dirigía a la parte trasera de la casa con mis amigos vi así es como va esta historia loca así que si tú quieres ser parte de esto ve abajo en los comentarios de ese vídeo y sigamos la historia para que esto se vuelva una bomba te mando un abrazo y gracias por el apoyo que le estás dando al canal sin más aquí nos vemos